Hola, espero que todo esté bien. Hoy te muestra cómo solucionar iPhone se queda en verificando actualización, cuando actualizar iOS 17. Primero, podemos conectar el teléfono a la computadora vía USB entre iPhone en modo de recuperación. El primer método que vamos a utilizar es mediante RayBot en este caso. Haz clic en la opción actualización de iOS. Va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 17 para realizar la respectiva actualización al mismo tiempo actualizar iOS 17 ya cuando termine. Va a tener acceso al dispositivo, podemos verificar de que efectivamente después de la configuración en lo que viene siendo los ajustes del iPhone general y de software vamos a estar en la última versión de iOS 17 FACI. SENSI Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. Lo y toda la información la tiene en la descripción. Ahora tenemos un segundo método que es mediante la reparación con iTunes ejecutamos el programa de iTunes. Vamos a darle clic a la opción que dice restaurar iPhone, restablecer iPhone. iTunes se encarga de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración. Eso sí, vamos a perder toda la información, pero ya vamos a estar posteriormente en iOS 17. Es súper fácil y súper sencillo, así que pues nada, yo espero que les haya gustado y de ser así no. Ol. 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 Gracias por ver el video.